El concepto de la reparación es tan fuerte para mí que lo veo por todas partes y está presente en diferentes campos de mi trabajo, por ejemplo. Entonces, de un lado puede ser, y está aquí presentado así, muy físico, una cosa rota, reparada, o rota, que quiere decir herida, porque es imposible decir para reparación y heridos, y del otro, conceptual, político, referencial. Entonces, esta exposición trata de nuestra incapacidad de vivir o dificultad de vivir con los heridos. Y también hay que decir que para mí exponer en Barcelona es una cosa muy particular. O sea, estaba estudiante aquí y trabajé cuando tenía entre 23 y 26 años. Es una ciudad que conocí por diferentes temporadas que son, a mí me parece, que fueron muy importantes en la historia contemporánea de España. Hacer una muestra hoy en día, para mí, en un lugar como la Fundación Miró, por ejemplo, que es un museo que representa una parte muy importante de la historia del arte, no solo español, sino mundial, con la calidad de la obra, la complejidad y la importancia de la obra de Miró, para mí fue, como decirles, no solo un challenge de contemporaneizar este contexto, que es el espacio de una obra extremadamente importante, pero que también encarna una parte del arte moderno, aunque sea, me influyó muchísimo en mi producción contemporánea. Encarnar también una temporada que me interesa mucho en tema de heridas del pasado, porque tiene que ver con la guerra civil, tiene que ver con una cierta libertad y crítica del fascismo, de todos los heridos, esos del siglo XX. Pero lo que me parece importante, y por eso que tenemos de vez en cuando dar sentido a la significación contemporánea del arte contemporáneo, es que la plástica, la producción estética de ese arte puede ser cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, estoy reapropiándome materias, elementos, alimentos antiguos de mi propia cultura, como el couscous, haciendo una obra efémera, que es un gesto y que se refiere a una historia de posesión, del conocimiento de las culturas vernacular y algelina. Estoy hablando de la ciudad de Jardaya, en la cual Le Corbusier pasó tantos años, o sea, tantos meses, digamos, pero que le influyó por toda su vida. Otras obras utilizan el proceso de la reapropiación, como la torre, hechas con cajas metálicas que fueron utilizadas durante la temporada colonial en Argelia por el gobierno francés para crear archivos de los resistentes. Cuando fue destruido este edificio, tuve la oportunidad de recuperar esos objetos y les giré, simplemente, para construir una arquitectura que se refiere directamente a una torre de Dakar, en el centro de la ciudad de Dakar, en una plaza que se llama la Plaza de la República. Y esta torre se llama el Hotel Independance. Lo que me pareció muy importante aquí, en este contexto, definitivamente por haber vivido aquí en Barcelona y, o sea, realmente porque tengo que lo que soy hoy fue también un poco por mi experiencia en Barcelona. Fue de tratar de crear puentes entre obras que ya existían en mi trabajo y nuevas obras producidas por él, o sea, aquí en Barcelona y ahora. Porque si hay una cosa que realmente me dio la gana en este proyecto, era después de esos casi 25 años, producir un argumento contemporáneo, y no especialmente en el caso de una obra en la cual estoy pensando, por ejemplo ahora la película, estético, sino ético, tratando de aprovechar la estupenda oportunidad, que sea, de mostrar una obra de arte en un sitio así, en el cual mucha gente viene, y entonces transmitirles un mensaje, un mensaje ético que tiene sentido. A mí me parece muy importante en el día de hoy que el arte contemporáneo deja un espacio ético, activista, a la dimensión ética que siempre existió en el arte en general. No estoy diciendo que estoy desplazando así como los problemas de la gente en el campo artístico. Les estoy dando o desempeñando un nuevo papel. Al final es un proceso muy Duchampiano, de tomar algo que está en la realidad y ponerlo en un museo, porque ya no lo veamos en la realidad. Y eso es la película que he hecho aquí, haciendo acción con activistas y dándome cuenta que la gente no lo ve, la gente que está aquí. Lo miran sin mirarlo. A mí me parece que una muestra que investiga esa problemática psicoanalítica o psicológica, o diría psicoanalítica, del trauma, necesita, de nuevo, guardar un espacio común en el cual todos, con cualquier religión, género, punto de vista política, podemos asistir a este ágora de palabras para construir un futuro. Gracias. 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 Gracias.